¡Va Cocorazvili! ¡Le pega a Cocorazvili! ¡Gol! 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 Bueno, le quitó las telarañas de la portería de Limones, el bueno de Cocorazvili. No opta por el disparo, sí por abrir la pelota. Viene el centro, segundo palo, pelota suelta, ¡gol! 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 Marca Giorgi Cochorazvili. Calavera, calavera frontal del área. Le da el pase para Manu. Manu va a central. ¡Cochorazvili! ¡Gol! 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 ¡Lo remata Cochorazvili a las mallas de Manu Herrera! Al remate, pelota que va Giorgi. ¡Gol! 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 ¡Del Castellón! ¡Suscríbete al canal!